Puedo tocarte o solo verte, muero de pronto, vivo siempre, pruebo Más de dos veces, juego con fuego Voy sin dormir a donde sea, más lo pienso, más me cierro Lejos siempre tiene un cerca, que sabrás de mi inocencia, lo prohibido es tentador Quédate hasta que amanezca, llega el día y de vuelta, el camino la respuesta Le voy a contar un poco de que se trata este Madera Microchip Este ciclo que estamos haciendo con Catupecumachu La idea de este ciclo en realidad surgió de unir un poco la tecnología Con, como bien dice el nombre, la madera, los instrumentos acústicos Y en un contexto íntimo como el Samsung Studio Que es un lugar donde entran aproximadamente 300 personas, con mesas Y estar por ahí un poco más cerca de la gente Así que bueno, cada instrumento que tiene cada uno de los músicos Fue procesado de una manera diferente Y las versiones de los temas fueron asignadas para este ciclo Así que si me siguen, les voy a mostrar particularmente cada set Acá este es el set de Sebastián Que bueno, está compuesto por el bajo En este momento no está la guitarra él Está todo procesado por un iPad Una pedalera que es similar a lo que son las pedaleras de pie Pero bueno, en una versión digital Compactada con un equipo, un amplificador En cada tema que tocamos Él tiene patches y diferentes preferencias Que las va cambiando de acuerdo a cada canción Al lado de él, inmediatamente al lado Tenemos a Agustín Que tiene el iPad que utiliza él Está sincronizado con mi iPad Entonces algunos ritmos, loops Los vamos mezclando y quedan siempre a tempo Todo esto mezclado siempre con el cajón peruano Y el platito Y el bar chime Por otro lado acá Fernando tiene un set También similar al de Sebastián Donde tiene una guitarra criolla Un bajo También íntegramente procesado por un iPad Mirá, si lo ves acá tenés una pedalera Donde tenés cada canción Es cuando apretás Ritual De repente aparece el mismo seteo Que quizá lo tendría en el piso Con unos pedales analógicos Acá en la versión digital y virtual Y por último en mi set Que quizá es un poco más similar A lo que es la versión eléctrica Normal de los shows normales de Catupecu También estamos procesando algunas cosas Por el iPad Y el núcleo central Que es la compu con el live Donde disparamos todos los loops Procesamos algunos sonidos Efectos Algunos sintes virtuales Todo esto está Como te decía Nucleado por la computadora Saliendo por un Pro Tools Solo por una salida estéreo O sea, lo está íntegramente mezclado por acá Así que bueno Más o menos esto es todo lo que es Madera Microchip De Catupecu Machu Yo soy Tony Freire Soy el sonidista de la banda Ya hace 12 años que estoy con ellos Y me encargo de la parte Digo, de sonido Para la gente Digamos, lo que es el public address De la banda Hoy estamos usando una consola digital Este... Que es mucho más práctica Para este tipo de eventos Digamos, podemos guardar En distintas escenas En distintas memorias Cada uno de los temas Entonces, cada vez que pasa un tema Lo llamamos Y ya tenemos todos los presets Que fuimos armando durante la prueba Y básicamente esta es una consola Que puede usarse en un show Mucho más grande O sea Es un sonido de primera calidad Es más Anexando esta misma Marca de cajas Y este tipo de cajas Se pueden hacer eventos muchísimo más grandes Puro El paladar Se regocija entero Cristalizando algo eterno En mis devociones Muchos sabores Muchos sabores siguen Sin nacer Pídeme todo lo que tú más quieras De unas horas para malgastar Pídeme lo de la forma que quieras De algún lapso de tiempo La verdad que se nos ocurrió Esta propuesta distinta Para con ustedes Con los medios Que siempre nos acompañan Estando en Salta Fernando y la gente de Catupecu Nos contó que Estaban planeando hacer Una serie de shows En Buenos Aires En agosto Distintos No era un show En un formato estándar Donde pensaban Buscaban innovar Buscaban hacer algo Que nadie había hecho Y aplicar tecnologías Que nunca se habían aplicado Y la verdad que nos pareció Una propuesta Sumamente interesante Combinar Una expresión artística De alta calidad Con innovación y tecnología Es precisamente Lo que nosotros En FOR estamos hoy Muy identificados Por todo el foco Que le estamos poniendo Precisamente a esto En nuestra nueva estrategia De desarrollo de productos Desde hace ya unos años La innovación El desarrollo De nuevas tecnologías El equipar nuestros autos Con estas nuevas tecnologías Con niveles inéditos En todo nuestro segmento Se ha transformado En un pilar De nuestra nueva estrategia De producto Y ponerle tanto foco a esto Durante tanto tiempo Nos ha hecho De alguna manera Valorar Mucho Este espíritu De buscar Hacer cosas distintas De innovar Y de aplicar tecnología Por eso encontramos Un vínculo Y enseguida Dijimos Esto está buenísimo Esto lo tenemos que compartir Y qué mejor Y qué mejor que compartirlo Con nuestros amigos De los medios Que siempre nos acompañan En todas las propuestas Que hacemos Vivir la experiencia De manejar un auto Es como vivir la experiencia De escuchar música Hoy los autos No son más Un vehículo Que te lleva Uno va arriba De un auto Con las nuevas tecnologías Que tiene Vive la experiencia De manejar el auto Y eso es lo que buscamos Nosotros con nuestros nuevos vehículos La gente disfrute De estar arriba de un Ford Que le sea fácil Estar arriba de un Ford Que le facilite la vida Estar arriba de un Ford Con todas las tecnologías Aplicadas a la conectividad Y ayudar a la gente A que le sea más fácil Y más seguro manejar Entonces Lo que estamos viviendo hoy Es vivir una experiencia De innovación y tecnología Es exactamente Lo que nosotros buscamos Que nuestros clientes vivan Al subirse un Ford Con todos los nuevos modelos globales Que estamos presentando En los últimos tiempos Más deseo Más deseo Más me alejo Soy un extraño Aquí en mi cuerpo Tanta calma Desespero Salgo mucho A veces vuelvo 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 ¡Gracias!